...de movilidad, pero ahora de las dificultades y los problemas a la hora de accidentes, a la hora de los siniestros viales que ya cobran la vida de por lo menos 17 personas en la sabana. Y nuestro compañero Camilo Romero, desde el peaje Río Bogotá, nos entrega más información con respecto a esta situación. Adelante Camilo. Así es Lina, Aníbal y televidentes, pues en este momento aquí sobre la salida del peaje de la calle 13 se encuentran realizando diferentes actividades de prevención, y estamos mirando que se estén con la documentación al día con el fin de mirar que no se genere ningún siniestro viales. Por eso nos encontramos hasta ahora con el subcomandante de la policía de tránsito de la región de la sabana, quien entrega detalles acerca de cómo avanza el tema de siniestralidad en esta zona. Muy buenos días, teniente. Bueno, cuéntenos sobre eso. ¿Cómo avanza esa situación en la región de la sabana? Camilo, primero que todo, muy buenos días. A todos los televidentes me presento. Este es el subcomandante de la seccional de tránsito y transporte de la sabana. En estos momentos nos encontramos en un área de prevención vial con referente a todos los actores viales de las motocicletas y demás. Sobre cifras, ¿cómo avanza la situación en temas de cifras? Bueno, en este momento las cifras tenemos una reducción del menos 39% en temas de siniestros viales. Pues desafortunadamente tenemos un aumento del 20% en temas de muertos en accidentes de tránsito. Y igualmente tenemos una reducción del 20% de lesionados en accidentes de tránsito. Importante eso, pues lasimosamente se están presentando fallecimientos, pero se ha presentado una reducción. ¿Estas actividades de control ustedes las están realizando en diferentes zonas de la sabana? Camilo, claro que sí. A nivel sabana tenemos más de 10 áreas de prevención vial. La sección al distraer y transporte en estos momentos se encuentra adelantando planes y controles para mitigar y reducir los siniestros viales que se puedan presentar sobre las vías nacionales. ¿Qué recomendaciones se le brindaría de pronto a estos motociclistas que a diario transitan y salen por la sabana de Bogotá y Cundinamarca? Camilo, primero que todo, pues que el actor vial o el motociclista le hagan un chequeo técnico a su motocicleta, que tengan todos los elementos de protección. De igualmente, algo muy importante que no ingieran o que no consuman vías alcohólicas al momento de conducir esos vehículos a nivel vial. De igualmente, se les hace la recomendación de estar pendiente a todos los actores viales, de igualmente que acaten las señales de tránsito y que si en algún momento se ven involucrados, que en algún momento tienen algún duda o inquietud, que se comuniquen al numeral 767, la línea de atención abierta a nivel nacional de todos los usuarios viales. Bueno, ustedes escuchan, estos operativos buscan reducir esos fallecidos que lastimosamente se han presentado aquí en la región sabana, que son 17 personas a corte de la fecha del 2024. Es importante que ustedes manejen con prudencia si van a transitar sobre la vía y tener en cuenta de pronto esas reglamentaciones que hoy rigen en el código de tránsito que se está generando en la ciudad y en el país. Por ahora es toda la información, continúen con más en Arriba Bogotá, que se les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.